muy buenas bienvenidos a un directo para así vamos a seleccionar el primero el personaje nuestro avatar en pokémon escarlata he equivocado vamos a poner nuestro nick y bueno he estado viendo algunas cosas de los bugs que tiene el juego y demás pero sí que hay mucha gente que está diciendo que a pesar de los bugs es un juego todo el mundo abierto y demás está muy bien que siempre le faltan los juegos de pokémon siempre le falta un poquito más de cocción cambiar peinado cambiar aspecto vamos a cambiar un poquito el personaje corte clásico a ti me voy a quedar con el primero lo sabéis ¿no? muy corto pixie rapado por debajo perdón perdón bañas había uno que me dio convencido para la pixie ¿eh? no, la pixie pero vamos a ir al clásico ¿eh? vamos a editar está esta mañana esta mañana esta mañana esta año la tenía rosado la tenía rosado esto existe de verdad vamos a ver vamos a ver Mejor me convence No tengo ningún problema ¿Hay complementos? No quiero cambiarle mucho tampoco Pero llevar gafas y todo eso Si lo podemos hacerlo Vamos a dejar así tal cual Si hubo algo podremos meterle complementos La gorra y demás Instituto de matrícula de academia naranja Español Bueno Pues listo Este juego guarda tus progresos de forma automática Bien La academia naranja Donde el alumnado crece y madura Mediante el estudio de nuestras tradiciones más antiguas Los puertas se abren ante ti para darte la bienvenida al mundo de los Pokémon Permíteme que te me presente Me llamo Clavel Y soy el actual director de la academia naranja Valea se distingue por su exuberante naturaleza y sus fecundos y extensos parajes Además en esta región existen unas curiosas criaturas llamadas Pokémon Tu hábitat es de lo más diverso Pueden verse en el mar Surcando en el cielo Frecuentando incluso pueblos y ciudades Los humanos y los Pokémon Mantenemos una relación cordial y nos ayudan Juntamente Por ello el objetivo de la academia naranja es estudiarlos a fondo para comprenderlos mejor En ellas se reúnen personas provenientes de todo el mundo dispuestas a aprender conjuntamente Con buenos entrenadores que son Con varios nuestros Pokémon para volverse más fuertes Nuestro currículo abarca diversas asignaturas para exprimir a fondo el potencial del alumnado En esta academia podrás hacer amigos, conocer Pokémon y redescubrirte en ti mismo En el claustro de profesores y un servidor estamos deseando verte pronto en la academia naranja ¡Suscríbete al canal! 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 de escudo vamos a ver que tal aquí está el mapa es un mapa de la región de Paldía tu casa está en la costa sur somos andaluces el último grito esta tiene la pantalla más grande es la Oled la blanquita es el área de ciudades y sus bondades y hoy hablaremos de la ciudad de Meseta la meca académica de nuestra región en ese momento vamos a ver la tele ya cumplimos 10 años cumplía 10 años cuando empezó el viaje aquí está la mochila ahí, el gorrete un armiobruche de Snowtet un chuchable fabricado de material suave y de calidad hombre, la habitación está guapa intimidad no tiene porque tiene esto así abierto mirad los platos uy, ha ido demasiado rápido un cuadro ahí, los molinos, está guapo hay que entender que es una Switch también o sea, no pidamos pedas al lomo mamá no le haría ninguna gracia que entrase en su habitación sin permiso pero mi habitación no tiene no tiene puerta por cierto, ¿qué le pasa a los juegos de Pokémon que nunca tienen padre los chavales? buenos días si hasta te has puesto el informe ya y todo claro, como hoy es tu primer alcohol también me hace tanta ilusión como a ti, fíjate pero creo que te has dado demasiada prisa, cariño justo acaban de llamarla de la academia y han dicho que no vayas todavía al parecer tendré que haber llegado a algo muy importante que te haces falta para matricularte pero en el rastro por ahora uy, ¿será eso que tiene que llegar? venga, sal a ver quién es si te dais cuenta siempre están las madres pero los padres oye la luz entrando por la ventana ya mola, ¿eh? ¿la puerta es esta? ah, es el 3-0 esta es la otra ño gorre me he vuelto a la casa ah, perdón con permiso tú debes ser Wingo si no me equivoco espero que disculpes la terraza del proceso de matriculación y que no me haya presentado como es debido por otro lado me llamo Clavel y soy el director de la academia naranja el mismísimo director ha venido a visitarnos al fin y al cabo debo hacerme responsable de la torpeza que ocurra en mi academia aquí tiene toda la documentación para los nuevos alumnos muchas gracias no hacía falta que se molestes voy a estar aquí porque no se queda a tomar algo tampoco quiero molestar cariño, me gustaría preguntarles unas cosas al director ¿por qué no vuelves a tu cuarto y termines de probarte para salir? creo que te harán falta la bolsa y el gorro pase por aquí, por favor no le voy a dar tiempo tampoco a hablar mucho si sirví solo por la por la mochila y el gorro equipaos el otro botón aquí es para acceder al menú principal selecciona guarda en este menú para la mochila y la aventura hasta ahora se graba automáticamente acceder a la guía de aventura desde el bolsillo para claves interés de la bolsa para leer mi información que te será muy útil durante tu aventura yo quiero coger el inicial ya creo que ya lo tienes todo listo así que no cabe duda de que eres un alumno más de mi academia pero bueno usted puede saber dónde tengo la cabeza se me ha olvidado de entregarte lo más importante me parece más adecuado hacerlo fuera salgamos si sois tan amables hay ahora las bolas supongo en el bolsillo o algo ¿qué será eso tan importante que tiene que dar? démonos prisa acompáñanos fuera salí pequeñines a todo alumno que se matricula en nuestra academia se le hace entrega de un pokémon así que ha llegado la hora de que le digas a uno de los tres para que sea tu compañero este es esprigatito el pokémon gato planta tenemos a fococo el pokémon fuego podrilo y por último aquí quaxli el pokémon patito los tres son muy afectuosos tanto que no suelen querer ni separarse de mi lado mira tú por dónde parece que ha suscitado su curiosidad me quedaría quedarme para ver cuál coge y es mejor pero va siendo hora de que emprendan la marcha hacia la siguiente visita estaré en esa casa de allí tú piénsalo con calm y vayan a buscarlo cuando te haya sido decidido hasta nuestro próximo encuentro ¿ves a su casa o va de visita también? qué buenos modales tiene el director hay que ver ahora tiene que elegir uno de estos tres ¿qué dices? si son todos una monada ya puestos ¿por qué no te los llevas a todos de paseo? a ver ¿qué tal? así podrás conocerlos a fondo tomo un reglo de mi parte para empezar al curso con ganas Smart Rotom muy inteligente última generación en cuyo interés se halla un pokémon llamado Rotom cuenta con una variedad de aplicación si tú eres bueno, lo que es la Pokédex ¿no? hay que poner una instrucción si te pierdas pues ahí porque se puede abrir el mapa si lo que te resulta medio tiempo cuido con perderlo y luego que se te caiga venga el máster hasta luego bueno, yo soy de Pokémon fuego siempre inicia en la espada cogimos el tipo planta porque me gustaba más el aspecto ¿qué es eso? pero pues Coco voy a cogerlo lo siento por Quaxley y el frigatito los cogeremos más delante supongo que tendrá opción ¿cómo se corre? ¿no puedo correr? esto es una esto voy a estar equivocándome cada rato bueno, vamos pueblo Caíz estamos en Cádiz ahora me deja correr bien vamos a ir a a ver al profesor este no me acuerdo ni del nombre y vamos a decirle con cuál nos quedamos vamos huff Es el entorno de estos peques Pues no es el caso No, Wimunga todavía no ha elegido su primer Pokémon Pregunto a cuál de ellos ¿Tiene que respetar tal o no? Bueno, no nos conocemos, ¿no? Bueno, ciertamente no te has dormido en los laureles Director, no me diga que En efecto, este es Wimunga, el nuevo alumno que se incorpora hoy a la academia Ya sabía yo, y encima somos vecinos, ¿no? He visto que os acabáis de mudar y es que sí que tenía mucha curiosidad por conocerte Yo me llamo Mencia y esta es mi casa Aunque ahora vivo en la residencia de la academia Un placer conocerte, vecino Vamos a hacer buenas migas, ¿a que sí? ¿Ves? Sé que ya me caes bien Mencia además de ser delegado de los estudiantes Es una entrenadora magnífica Que incluso ha alcanzado el rango de campeona Sí, no hay nada que me guste más que un buen combate ¿Vamos a una hora? ¿O qué? No hace falta que precipitarse Visto que vais a ser compañeros de clase Tendréis todo el tiempo del mundo para enfrentaros Y conoceros mejor Espera, espera ¿Que vamos a estar en la misma clase? Pues te vas a tratar de convertir contra mí Avisado que das Bueno, ha llegado la hora ¿Sabes ya que Pokémon quieres convertir en tu compañero? Claro, te voy a ponernos bien al lado No me cojo al otro Fococo Las ardientes chispas que esparcen abracan cualquier planta que se le ponga por delante ¿Eliges a Fococo o el Pokémon de tipo juego? Sí No sé de poner motes yo a los Pokémon Nunca les pongo motes No necesito saber el nombre que tienen ellos Diré que Fococo se ha encariñado contigo Vosotros dos me hubieran con rencor, ¿no? Confía en que te cuidarás de tu primer Pokémon como se merece Yo no lo voy a hacer de otra forma Necesitarás tú su primera Poké Ball Así que has elegido a Fococo Pues te pega un montón, la verdad Seguro que formáis un equipo increíble ¿Puedo quedarme con uno yo también, director? ¿Cómo? ¿Acaso no recibiste uno cuando entraste e ingresaste en la academia? Pues no, resulta que en aquel momento tenía otro Pokémon al que cuidar Pero ahora me gustaría empezar a crear unos nuevos para ir a la par con Waka Entiendo Es un sentimiento admirable, desde luego Bien, te doy permiso para que elijas uno y así empiezas desde el mismo punto de partida Y coge al Waxley ¿Ah, no? A ver si yo soy el Geofococo, yo me quedo con este Oh Bien, por el Waxley lo dejamos solo Ahora que ambos tenemos un Pokémon, es hora de pasar a la combate, ¿no crees? Te espero en la playa que hay más abajo Ven cuando estés preparado Pues si a Waxley tipo blanco te lo voy a fundir A Mencia le apasiona los combates Pokémon Como acabas de observar Combatir contra ella te ayudará a estrellar lazos con tu nuevo compañero Así que no dudes en aceptar su reto Combatir contra ella y contigo no puedo venirme ¿Puedo llevarme a Waxley? ¿Puedo llevarme a Waxley? ¿Todo listo para el combate? Estupendo, veamos este combate Voy a elegir a... Calma Procura no excederte Recuerda que este es el primer combate Pokémon de Waxley Menos mal que me lo ha dicho Porque si no iba a sacar a uno de mis Pokémon de siempre Pues allá va Es hora de estrenar Es hora de que este pequeñino haga su debut Hombre, va a sacar aquí a uno de nivel 40 Va a ser un combate de lo más productivo, ya verás Luchar Ascuas De lo de los menús de los ¿Cómo se dice? El hook, digamos, de los... De esto no me gusta mucho De Waxley viéndonos de fondo Caray, que bueno eres 300 monedas de estas de Pokémon Es peor a que fueses a ganar tu primerísimo combate Tienes más manja que es lo que imaginaba Vas a volverte muy fuerte, te lo digo yo Vamos a echar otro Que quiero probar una táctica diferente La frena ya Hombre, agotados no estamos ¿Me he dejado llevar otra vez? Perdóname Nada te preocupes Me haré que hayáis cogido tan bien A pesar de que os hayáis acabado de conocer Confío en que como entrenador con rango de campeón Le enseñarás todo lo que tengas que saber Por supuesto Ahora que lo pienso Hay algo que te hará falta sin acabar Te acabas de recibir tu primer Pokémon Que te tarda una aplicación para tu móvil Préstalo un segundo si no te importa Pokedex En el Smart Rotom Se registra el otro Continental que vas capturando Es una aplicación indispensable Para cualquier entrenador Además la creó Zimio El tutor De nuestra clase En mis tiempos Las Pokedex no eran más que un cuaderno Es que íbamos rellenando la mano Desde luego vivíamos rodeados De todo tipo de comodidades ahora Que a mano Que horror No me lo creen ni imaginar Comprenden tu incredulidad Sin embargo Por mucho que cambien los tiempos El encuentro con los Pokémon Sigue resultando una experiencia Igual de maravillosa No me cabe duda De que conocer a multitud de Pokémon Nos ayudará a crecer A inmadurar Esmeralza al máximo Para completar la Pokedex Buenamencia Tengo unos asuntos Que tratar con tus padres Así que debéis disculparme Si no te importa Me haré un favor De llevar a Wimboca Hasta la Academia Faltaría más Muchas especias Tú vienes conmigo Y no me da Pokéballs Esto para ir cazando Vaya por ahí Por el camino Tal debería emplearme a fondo No solo en los combates Sino también en la Pokedex Hablando de la Pokedex Todavía no has capturado Ningún Pokémon salvaje ¿Verdad? Venga voy a enseñarte algo Como se hace antes de irte A la Academia Sígueme Eso es ¿Dónde ha ido? Pulsa el botón rápidamente Para hacer la Pokedex Vamos al jardín Otra vez No estamos en la puerta La madre Está metiendo la nariz En la madre En los asuntos Hola cielo Así que Mence Te va a acompañar Hasta la Academia Eso es Déjenlo En mis manos Cómo me alegro De que hayas hecho Una amiga Por cierto Te estaba mirando El folleto de la Academia Y los procesos Parecen todos estupendos Y además Hay instalaciones Sutilísimas Que los alumnos Pueden usar cuando quieran Seguro que entre todos Y la compañía Demencia De tu vida En la Academia Va a ser De lo más entretenida Espero que estés A gusto En la residencia Y no se te olvide De comer bien Aquí tienes el almuerzo Y algo de dinerito Úsalo con cabeza Usado un bocadillo Bocata De que de jamón Mete un bocadillo En un bolsillo De objetos clave Un plato que consiste En verduras Carne U otros ingredientes Entre dos Rebanadas de pan Perfecto para consumir En un picnic Lleva de tiempo Esto anda Cinco pociones Mierda Pociones Del botiquín Te sirvió Para curar Tu herido Querido compañero Si se resulta herido Ahora que te vas de casa Te espero un montón De experiencias nuevas Día sí y día también Tendrás momentos de diversión Y momentos difíciles Pero hay que vivirlos Todos al máximo Y recuerda Que puedes venir a casa A descansar Cuando quieras ¿Vale? Que estén entretenidos Y este paso Se va a hacer tarde Ir con cuidado ¿Qué bajas tu madre? Esto iba a enseñarte A atrapar Pokémon ¿No? Venga vamos Bienvenido al sendero de Caiz Un guaga El primer paso Hacia nuestra nueva aventura Los pueblos Y las ciudades Suelen ser tranquilos Pero los caminos Y la hierba alta Están repletitos De Pokémon salvajes Si te acercas Demasiado a ellos Te atacarán Pero tranqui Que por eso Tienes a Fugoco Para capturar Un Pokémon salvaje Antes de nada Necesitarás Tener a mano Una Pokéball Como no Toma Te voy a regalar Unas cuantas de las mías No te preocupes Que voy bien surtida Cinco nos ha dado El cerdillo Quieres ser el primero Es lo oportuno Pero de dónde te enfrentas Si es tu pelín Podría darte la lata Con la teoría Pero prefiero Que aprendas por ti mismo No vas a hacer Este tutorial Pulse X De otra batalla De un combate Contra un Pokémon salvaje Para lanzar una Pokéball E intentar atraparlo ¿Qué te cuesta atrapar un Pokémon? Reduce su PS Hasta lanzarlo Pueblo de nuevo Esa es de su captura La X Es el de arriba Aquí en la Fitch Todo el control De todo De que Repasarlo de vez en cuando Estoy en nivel 3 Me lo cargo Vamos allá Vaya Vamos a la Chunk Ahí está la Pokédex Toma ya Y encima La primera Mi puntería Es bastante mala No te creas Que me darás algún consejillo Otro día Las Pokéballs No son infalibles Ni mucho menos Así que te recomiendo Que siempre lleves varias Encima Por si acaso Toma unas cuantas más Ah, vale Ahora tengo 14 Ahora se viene Enfrente de un Pokémon salvaje Y cuando veas que está débil Lánzale una Pokéball Sigue, me consigue Y ya verás que es fácil Y dicho esto Te dejo que lo pongas en práctica Y te entrees un rato A ver que tal se te da Quedamos en aquel faro de allí ¿Vale? Se ve nuestra cadena Y todo desde lo alto Otra forma de iniciar un combate Con un Pokémon Es lanzarle la Pokéball Con ZR Prueba de lanzarse a alguno Que esté en la copa De un árbol volando Por el contrario Y aquí que tenemos Otra Pokéball Tenemos 15 A ver Hostia, que se está cargando Ven para aquí Ven para aquí ¿Qué hace? Eh Eh Ven aquí Me caché Se la va ¿Qué hace este tío? Vete aquí Sobre todo loco Me ha hecho ZR ¿No? ¿Pesa la carrera de una? Sí No pilla Vale, a ver si No pilla Vale, a ver si Se queda allí la demencia, a ver si te espero en el faro La gente conmigo Una oposición Qué facilidad tiene la gente para perder las cosas siempre en el juego Los objetos ¿Esto qué es? Voy a verlo Ahí vamos Vale Fuoco con la neve veloce Eléctrico No lo puedo pillar de una Voy a meter un asco Súper eficaz No la mates No la mates Nos han matado Oh, un revivir Eso va bien Hostia, espérate Queda por este Es que te burro El día en las cuales estamos quemados Paga Paga ese No, pero no debo pasar Si te hubiera puesto un apuntar, ¿no? Un target Vale Uno más Vas a intentar coger al pequeño ese Es de nivel 2 Le tiro la bola desde el principio Voy a intentar tener la bola desde el principio Vale Uy Se ha roto Se ha roto, se ha roto Vamos a darle Vamos a darle Se ha roto Se había roto A ver, tipo bicho Me he metido unas cuas Pues Vamos a morir, ¿no? Uy, este enro tampoco lo tengo La bola es nivel 2 La bola es nivel 2 Eso es Hoppip Ya tengo topes Se va a la caja Ya No Eh Enviarle una caja ¿Cuántos Pokémon ha conseguido ya? A ver ¿Has capturado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Es la primera vez que oigo un sonido como ese Voy a caer de cerca un Pokémon super fuerte Vamos a echar un vistazo Hay que averiguar de dónde procede el grito Cerca de aquí hay una gruta bastante peligrosa Así que Si la ves Ni si te ocurre entrar, ¿vale? Ahí ten cuidado con el candidato No vais a caerte Los Smart Rotom tienen una función de seguridad Pero es Mejor prevenir que curar Me está diciendo Tírate, tírate Se le está El golpe que se ha pegado El Pokémon inicial De la portada Ahí está ¡No! Está tan débil que no pueden levantarse ¿Quieres darle algo para que se recomponga? ¿El bocadillo le damos? No, no, no es poción, ¿no? ¿El bocadillo? ¿Un bocata? ¿El bocata es mortadela, por eso? La gruta que nos había dicho Mencia ¿Un bocata? ¡Suscríbete al canal! 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 un poco más si no lo cuentas está flojo, necesito otro bocadillo yo creo que era de morta el bocadillo, ese es de jamón ¿estás bien? pobre, parece agotado habrá usado toda la energía que le quedaba a todo esto, ¿qué especie de Pokémon será? me recuerda un poco a Ciclia pero es el primero que veo con esta pita tan rara además he cambiado de aspecto, sí, como así nada, es normal, deberíamos preocuparnos no tengo ni idea tal vez sí, tal vez no exactamente igual que yo pero lo importante es que al final todo se ha quedado en un susto menudo pasada de combate te has marcado antes, ¿no? ese Pokémon y tú os formáis un tándem estupendo y si no, que se lo digan a ¿qué? ¿no has hecho ninguna instrucción? ninguna instrucción pues pensaba que se había unido a Turquipo qué pena mira tú que bien parece un poco más animado ¿crees que la herida misteria que se ha oído antes ha sido cosa suya? cuanto más cerca miro a este Pokémon más curioso me parece qué ganas tengo de enfrentarme a él en cuanto se una a tu equipo espero que lo vuelva a pasarte nada parecido pero dame tu número de teléfono por si acaso las han pasado ahí el de esto buenas Zeniac ¿cómo vamos? por cierto hay un movimiento que te vendrá muy bien si te aparece tengo que enfrentarte a otro Pokémon fuerte con este objeto que se puede dar a uno de estos Pokémon meteoros meteoros que era lanzar radios en forma de estrella que nunca fallan son de un solo uso bueno es lo de siempre nunca uso los MT yo en ningún Pokémon o sea que con tantos revuelos estaréis muy cansados ¿no? si quieres podemos hacer una pequeña parada técnica a lo alto del faro ¿cómo os podéis? hoy no hiciste directo ¿no? esto todo esto lo he visto vamos a soltar la chapa a partir de esta en la mochila pero si es que no habías hecho directo ¿no? no me refiero en uno de vosotros eres también de letras ¿no? el hijo de alburre la profesora Pokémon fíjense ahí cuando viene al caso ¿me puede explicar alguien que hace aquí este Pokémon? ¿y por qué tiene esa forma tan rara? me ha salvado la vida escribimos un grito rarísimo fuimos a investigar al pobre de un poco que se cayó por un acantilado este pequeñín ha usado todas sus fuerzas para sacarlo desde el aprieto y mira cómo se ha quedado tendrías que haber visto lo fuerte que era antes de cambiar de forma si me temo que en su estado actual no está en condiciones de enfrentarse a nadie la forma real de Coraidon es aquella que adopto por combatir pero bueno ¿y tú cómo sabes que este Pokémon se llama Coraidon? ha cerrado la puerta del laboratorio con llave no intentes entrar es inútil no te conozco pero a juzgaros por el uniforme deduzco que estudies en nuestra academia un entrenador cualquiera jamás podría ocuparse de un Pokémon como Coraidon ¿y por qué no? ¿qué lo hace tan especial? parece dispuesto a cuidar de él pero me temo que voy a tener que ponerte a prueba primero ganas a la cosa si lo pones desde luego pues yo hoy quiero echar horas pero es tarde aquí aquí son la una de la madrugada y mañana como tengo fiesta digo bueno me paso toda la noche jugando quiero echar dos horitas o sea una horita más a Pokémon tampoco quiero meterme dos horas tres horas a Pokémon dos horas y luego quiero ponerme con un juego que ha salido no sé si conocen los Dark Pictures de miedo el Devil in Me que ha salido de este viernes también y los tengo los dos aquí guardados y hoy los he abierto recién quiero probarlo a ver qué tal quiero darle al bici esta noche aprovechar que está todo en silencio y eso lo voy a jugando ¿y tú qué tal? no he sido lo mejor de los humones así que déjame mejorarlo con buen combate me voy a coger la ardilla me voy a coger la ardilla voy a meter una Squash y adiós vale no he jugado al 1 PC lo estás jugando ese no está todavía en PC no lo estás jugando en Play en Play 5 o en Play 4 toma ya así se hace no he sido muy inteligente por mi parte elegir un Pokémon recién capturado pero lo que le vamos a hacer en fin si estás empeñado en que Coraidon te acompañe toma vas a necesitar esto con esta Pokémon podrás contener su poder ahí tiene una Pokémon especial muchas gracias tío que vaya bien meter los Pokémon de Coraidon en el bolsillo que te es clave vale y se puede saber de dónde lo has sacado qué gracia hay que quitarle una de encima bueno chao era un incordio para él la Pokémon del Coraidon esta conversación no ha terminado de me oyes más te vale bueno no me ha dejado ni me ha arreglado un Hauntor verde bueno el Coraidon no es el que usamos para la montura lo que está claro es que sabe más de lo que nos hemos contado vamos a tener que sacarle la información por las manos la próxima vez que me se encuentre con él lo retaré a un combate bueno vente que te voy a enseñar la Academia te espero en lo alto del faro vale área 1 sur vamos a ver antes de hablar con ella sí que pego un poco de tiradas ¿no? vale bueno vamos a hablar con ella uff hostia estaban estos son como gaviotas ¿eh? me mola quiero tener uno de esos mira un hueca eso de allí es Ciudad Meseta la capital ¿no? ese edificio gigantesco adornado con una Pokéball pues es nuestra Academia que ganéis si ni más tengo de que estudiemos juntos yo también así se habla podremos competir una y otra vez y vamos a aprender un montón ya lo verás menuda estampa se ve desde aquí arriba ¿eh? aquí impresiona montañas prados bosques naturaleza en estado puro hasta donde alcanza la vista todos esos parajes están repletos de Pokémon ¿sabes qué es lo mejor? que están deseando conocerte hay que te alegres de haberte mudado a una aldea bueno como veis de aquí a la Academia hay un buen trecho hacemos una por ahí en el pueblo de Ataifor nos viene de paso es marcha vale vale a la a la a la a la a la a la Gracias por ver el video.